Los sábados me empiezan a poner, antes de la personalidad que yo muestro al aire, yo ya los sábados hacía fútbol piquete, como que los sábados nadie quería trabajar. En ese entonces, erróneamente, porque es donde hay más partidos, me lo empezaron a dar a mí, me lo empezaron a dar a mí poco a poco, poco a poco y me alternaba. Pero creo que me lo daban en ese momento, creo que ni cuenta se daban de que yo hacía picar las altas esferas. Hay un cambio, cuando yo empiezo a hacer un programa en la mañana y empiezo a debatir y discutir todo, ahí me dice el líder, te voy a poner un picante los sábados para que me guste lo que haces. Le digo, ya hago los sábados picante. ¿A poco? No, perfecto. Pues haz lo mismo, me dice, haz lo mismo, me gusta como lo haces. Perfecto, adelante. O sea, no sabía. Como que no se habían dado cuenta que yo los sábados hacía picante, pero empecé a tomar mucha fuerza. Yo hacía SportsCenter Noticias muchos años, hice 12, 12, 14 años hice SportsCenter. Y un día el líder me dice, te vas a la mañana. Programa más, pues como de opinión. Dije, órale. Y entonces yo ahí empecé a cuestionar las afirmaciones de mis compañeros y ahí como que empecé a tomar notoriedad. Claro. El que discute, el que debate, el que inquiere, el que cuestiona. Y boom, y ahí, para arriba. Ya hacía yo, una de las propiedades importantes que hacía yo ya para el canal en ese entonces, ESPN le compró los derechos a Azteca de Cruz Azul. Entonces, tanto Azteca como ESPN transmitían Cruz Azul. Al principio no lo decía yo y ya me llama el líder y me dice, la gente de ventas está muy preocupada y altos directivos están preocupados por rating y por ventas. Dicen, te lo voy a dar a ti. Necesitamos rating y venta y patrocinadores. Si no, te acorran. ¡Qué presión, ¿no? Sí, pero me gusta. Eso te decía, pero a ti te gusta lo hiciste. No, le dije, perfecto, dámelo, dámelo. Te das lo tuyo, ¿no? Cuando te dicen, presión y responsabilidad. Entraron dos patrocinadores y los ratings de los estándares que habían pedido se cumplieron. Se cumplieron. Sí. ¿Y cómo es trabajar con José Ramón? Pues yo no tengo ninguna, ¿cómo te diré? Ninguna incomodidad. O sea, ahora, al principio no nos llevábamos bien. Al principio no nos llevábamos bien. Y después, en la pandemia, surgió una situación muy interesante. Me dan un día a narrar un play-off de la Champions League. Un play-off. Y me toca con Roberto Gómez Junco. Y la verdad que lo hicimos bastante bien. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser la Champions. Pregunté, averigüé, ¿cómo van estos ratings en Champions? No, pues no son tan buenos. Le dije, no, perfecto, yo soy el señor rating. Véngase. Y hubo una reducción de salario por la pandemia. Y entonces, toda crisis es una oportunidad para mí. Yo también. Todo regaño es una oportunidad para pedir algo. O sea, es, ¿me vas a regañar? Ya que me regañaste y veo que ya, como que ya te estás a... Bueno, entonces quiero esto. Ok, entonces, cuando hay una reducción de salario, yo lo platico con mi coach. Le digo, oye, quiero hacer la Champions. Es un objetivo... Es una cuestión que yo quiero hacer. Punto. Ok, ¿cómo está? Pues voy a proponer hacerlo con Roberto porque los últimos dos partidos del play-off que hicimos para la clasificación a la Champions, pues nos sentimos bien, a gusto. Lo hicimos bastante bien. Me dice, ¿quién hace la Champions? Le dice, bueno, entre otros, él la hace con José Ramón. Me dice, no, tienes que pedir a José Ramón. Tienes que... Yo, José no va a querer trabajar conmigo. Le digo, no, la verdad es que no nos llevamos bien. No hay muy buena química. Ha habido, hubo en el pasado muchas fricciones. Me dice, tienes que ir con él. Y yo dije, bueno, pues está bien. Entonces, cuando viene la reducción de sueldos, ¡Ah, Marito! Soy con mucha pena, pues te vamos a tener que bajar. ¡Perfecto! Pero quiero la Champions. Quiero la Champions. Deme la oportunidad de subir números de la Champions. De dar números de la Champions. Y como que dicen, bueno, le digo, ¿la hago con José Ramón? No tengo broncas. Mira, el otro día narramos con Roberto, nos fue muy bien. Incluimos a José Ramón. Y estaban como preocupados, ¿no? Le dije, déjame hablar con José Ramón. Y entonces hubo una junta con José Ramón. Yo le dije, yo sabía que José Ramón quería narrar mejores partidos de Champions. Porque en términos de producción o de programación es partido 1, 2, 3, 4, 5 y así, en orden, ¿no? Real Madrid o Barcelona, así. Ok. Él quería, ya no quería ser, porque, darte un ejemplo, ya no quería ser al Chelsea o ya no quería ser a... Ah. A equipos de una segunda línea. No sé cuánta es el respeto. Sí. Yo le dije, tú quieres ser el Real Madrid, ¿no? Yo quiero ser la Champions. Vamos a ser una, güey. Hagámosla. Y entonces le dije, papá, yo te doy bola. Y ya tuvimos la junta con el jefe, yo con el jefe. Le dije, a ver, ni nos vamos a descalificar, ni nos vamos a... Les vamos a narrar. Él quiere mejores partidos. Yo quiero hacer esto. Y entonces tuvimos esa junta, esa reunión. Y me dicen, este... Me dicen la junta. Tenemos una buena y una mala noticia. En una junta posterior, me dicen los jefes. Pues la mala, la buena, es que vas a ser la Champions, como lo pediste. La mala es que ya no va a ser ese porcentaje de reducción de tu sueldo, va a ser más. Ay, Dios, ahí está la verdad. Bueno, lo conseguiste. ¿De qué malo, bronca? Pequeño detalle. Échalo, échalo. Y entonces, pues, yo he platicado con mi coach y me dice, ¿cómo es trabajar lo que tú puedes trabajar con José Ramón? Le digo, ya es una persona evidentemente con cierta edad, normal, a cierta edad. Algunas cosas las alas es mejor que otras. Me dice, tienes que apoyarlo. Y mi líder también me dijo, tienes que apoyarlo, güey. Tienes que apoyarlo. Entonces, nos conectábamos, en la época de pandemia, nos conectábamos con mucha anticipación. Por una hora y media antes. Y entonces, repasábamos alineaciones, repasábamos pronunciaciones. Era como una junta previa al partido. Oye, y el Madrid, pues el Madrid. Y obtuvimos al Madrid, por ejemplo. Y entonces, la verdad es que nos fue muy bien. Y los números muy bien. No, hombre, para ese primer partido, no recuerdo cuál fue el primer partido. Ahí lo tengo apuntada. Como toda la plana mayor del canal. Estaban pendientes. ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo va a salir esto? Salió bien. Perfecto. Perfecto. Porque yo soy un jugador de... Soy un líder, pero soy un jugador de equipo. Sí. Soy un jugador de equipo. Con bien a mis intereses tengo que ser un jugador de equipo. Claro. Sí, pues a veces dije, también. Pues claro, soy un animal político, entre otras cosas. Entonces, hicimos muy buena pareja con José Ramón. Y también con Roberto, pues hicimos una buena... Porque a ellos les gusta hablar. Y entonces yo preguntaba, ¿qué es lo que te gusta de un narrador? O que... Que nos deje hablar. Ah, perfecto. Menos hablo yo, más fácil. Claro. O sea... Yo les daba palabra para... No, 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 no. Y nos salió muy bien. Oye, ¿cómo se consigue...? A raíz de eso, la relación con José Ramón mejoró. Mejoró. Sí, mejoró. Sí. Mejoró. Y cómo se consigue tener... O sea, como que tanta confianza en ti o tanta seguridad. Porque yo te veo y tienes un montón. Pero eso es de siempre o... Sí, de siempre. Yo creo... Te voy a decir una cosa. Y creo que es un consejo que... Que... Que cualquier... Que se lo daría a alguna persona. Mis papás siempre tuvieron refuerzos positivos en mí. Podríamos tener carencias económicas. Podríamos... Vivir en lugares demasiado pequeños. Comer pan y leche. Nada más. Bolillo a la hornilla, que es un manjar delicioso. Bolillo a la hornilla, ¿no? Mi gajón con mermelada o azúcar. Pero siempre ejercieron refuerzos positivos sobre mí. Es un poco hartante. Como niño dices... Eres el mejor. Y eres el mejor. ¿Y cuánto sacaste? 9, 9. ¿Por qué no 10? Y 10. No, tú no. Tú eres de 10. Tú eres de 10. Y tú eres el mejor. Pa, 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 pa. No hay nadie mejor que tú. Pa, 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 pa. La mente. Claro. Entonces, tú haces lo que tu mente te dice. Entonces, yo creería que cualquier padre a sus hijos siempre le tiene que estar dando refuerzos positivos. Siempre le tiene que estar dando refuerzos positivos. Claro. Entonces, ¿por qué soy el mejor? ¿Por qué me siento el mejor? ¿Por qué tengo tanta confianza en mí mismo? Porque maté mi ego. Porque desde niño me reforzaron positivamente muchísimas cosas. Porque sé ocultar mis debilidades y mis carencias. Sé exponer mis fortalezas, entre otras cosas. Y porque mi mente es sólida.